La Fiscalía General de la República realizó un allanamiento en las instalaciones de Alba Petróleos en Santa Elena por el delito de lavado de dinero. Entre los hallazgos hay elementos de carácter documental y tecnológicos relacionados con el área financiera. Estamos realizando este tipo de procedimientos en 27 empresas, por ejemplo, Alba Alimentos, Alba Petróleos, Alba Gas, Hidrocarburos, y otras, por supuesto, relacionadas con este mismo rubro. Advertimos la posible comisión de hechos delictivos que permitan o que habiliten de parte de la Fiscalía la investigación en estos hechos. La investigación como tal se está desarrollando, pues en este momento no podríamos determinar cantidad de verdad. La Fiscalía aseguró que las investigaciones recién comienzan y todavía no se puede adelantar los nombres de las personas que podrían estar involucradas en este caso.